Ice Music presenta Super Mega Bolerito Mix, parte 1 Super Mega Bolerito Mix, parte 1 Javier Godín es DJ, tu favorito Te agradezco la oportunidad de poder despedirme de ti Pero lo pensé, me arrepentí, igual ya te convertí Un amor así, todo a tiempo de reflexión Hasta el día que yo vi la llora, que barbaridad Cuanto te amé, porque nunca lo sabré Por favor, nunca sientas culpa, mi vida Es la vida sino una verdad, que no lleva a perder o a ganar El sentir que lograste en mi ser Desperta, me enseñó aunque con triste vida Amar No me esperes Es por demás Sabes, yo ya entendí Lo que quizás tú nunca creas Por favor, nunca sientas culpa, mi vida Es la vida sino una verdad Que no lleva a perder o a ganar El sentir que lograste en mi ser Desperta, me enseñó aunque con triste vida Javier Bodinez DJ, tu favorito Javier Bodinez DJ, tu favorito Será mejor que te vayas Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Llegó La melancolita Y no me mires tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo Muy caro Cuanto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento Me lo hubiera Tradicionado Pero está inevitable Que venga A mi camisa Pasas desde mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir La tristeza Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen Que traigo dentro Y si me pierdo En tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces Que nadie Te lleve vuelta En su pena Hasta el fondo Del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vaya A lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no sienta Lo mismo Super mega boleto Lo mismo Parte uno Con que poco logras tú Darle tanto a mi vida Al mirarme Y sonreírse Haces felices Mis días Yo no sé Lo que está pasando No sé si es algo lindo Que veo en ti O me estoy enamorando Por que ha hecho cobarde Esta manera de sentir Pues siempre me lleva a sufrir Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte Y no puedo Pues si lo hiciera Me quedo A realizar Esta ilusión Tan prohibida Como entender La ironía No hay en mi pelo Un lugar Sin cicatriz Y al final A nadie Te he hecho feliz Javier Godín Javier Godín es DJ Tu favorito Pintor Ahí se nos presenta Super mega boleto Mix Parte uno Super mega boleto Mix Parte uno ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía Que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecí no estoy de penas ¿Cómo fui que te encontré? Justo cuando me libré De mil cadenas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata Que encierra en toda angustia Que cara Que crema Que mi sangre enveneja Que arranca Mi vida ¿Cuál me va a lo hará? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan bajos ¿Cómo fui a ser tan mía esta pasión? Que mata Que ceda la esperanza Que parte Que muerde Que en el fondo de mi alma Que grita Que grita Y encuentra Solo vacío Mi dolor Mi dolor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Super Mega Boletito Mix Parte 1 Mi balance Doce Lo mortgage Lo Doce Qual Doce Lo 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 Eres todo para mí Pero te dejé partir Y hoy me arrepiento A todos digo Que sin ti soy feliz Pero no es cierto Ahora, ahora que no estás conmigo No encuentro un motivo para soñar E intento olvidar que fui yo Y entro con nuestra separación La verdad es que te extraño Y no quiero llorar Así paso los días tristes, tristes Sin poderte olvidar Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta, no Solo sé Super Mega Bolerito Mix Parte 1 Solo quiero olvidar Solo quiero borrar Tu cariño Como tú Así como hiciste tú Solo quiero arrancar Mi gran amor por ti Como tú Como tú Me diste amor Y después Triste adiós Quiero olvidar Tu risa, tu voz Quiero pagar Mi llanto por ti Quiero olvidar Quiero olvidar Que te conocí Así, así Así Como hiciste tú Amor Donde quiera que tú estés Yo te deseo lo mejor Javier Godínez DJ Tu favorito Super Mega Bolerito Mix Parte 1 Derrotado y sin cariño Me has dejado Cuando todo el corazón Yo te lo he dado Siento como muere toda mi ilusión Qué difícil Va a ser para mí Poder borrar tus besos Recuerdo Nuestro amor Destrozaste un corazón Y cómo duele Cuando lo que más tú amas Te hace daño Sin saber ni imaginar Lo que estoy sintiendo Nudo En mi garganta Me impide Reclamar Te he venido hoy A pedirte perdón Y a buscar el amor Que un día Que un día no quise más Sé que fui yo Quien causó Tus lágrimas Y a buscar el amor Y a buscar el amor Perdóname 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 Por no saber amar Y por no valorar Tu cariño Y a buscar el amor Siempre me dabas amor Y comprensión Mi vida es Como un cielo sin sol Tiene mayor ilusión Es estar contigo Por eso te pido Mi amor Que me perdones Suérez Suérez Escuché, quien causó tus lágrimas y tu dolor, perdóname, perdóname, por no saber amar y por no valorar tu querido. Siempre me dabas amor y comprensión, hoy mi vida es como un cielo sin sol y mi mayor ilusión es estar contigo, por eso te pido mi amor. Que me perdones, si tú me quieres también, escuche a mi voz.